¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien. Perdón por el eco, primero. Es la primera vez que grabo en este espacio y estoy muy feliz. Y espero que de esa forma te pueda contagiar de muy buena vibra, porque yo sé que a veces necesitamos que nos la contagien. Y si es de esos momentos, muchas gracias por venir a pasar este rato conmigo. Te lo agradezco muchísimo y no creas que porque todo está muy nuevo, se pierden las buenas costumbres. Aquí tengo mi bolsita, llena de buenas vibras, solo las mejores. Y te la voy a mandar aquí para que tu día vaya estando muchísimo, muchísimo mejor. Pero, ja, Melissa, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Tú siempre nunca cambias? Pues, como lo puedes ver por el título del video, hoy vamos a probar algo de esas cosas que ves en internet, tanto en Reels como en TikTok, y te maravillan estos objetos, estas cosas virales y no es como que lo primero que te preguntes es ¿Dónde lo compro? Lo ves algo lejano porque son cosas muy nuevas y dices, ¿qué? Eso me pasó hace un tiempo con lo que vamos a usar el día de hoy. Pero pues pasó el tiempo y hasta resulta que lo manifesté porque me contactaron directamente los vendedores. Melissa, ¿quieres usar este producto mágico que te va a arreglar la vida? Dije, por supuesto que sí. Y lo bueno de esto es que lo podemos encontrar en Amazon. Y puedes estar súper bien porque es algo que ya conocemos. Y te dejo por supuesto el link de compra aquí abajo en la caja de descripción. No solamente manejan como lo que vas a ver que es como realmente lo que yo vi en su tiempo en los videos virales que es un objeto de madera para poder colocar con facilidad la chaquira en el hilo. También ya hay eléctricos. Lo conectas, aprietas un botón y ya. Como una maquinita, te va hilando toda la chaquira. Lo cual me parece maravilloso. Si es que tú quieres probar uno de estos eléctricos, adelante. Yo quería usar el que yo vi desde un principio. Está más rústica la cosa. Le tengo más cariño. Pero ya sabes que tenemos varias opciones. Te repito, los datos te los dejo aquí abajo. Y pues lo vamos a probar juntos. Vamos a hacer un boxing. Van las primeras impresiones. Y también pues vamos a hacer un poquito de joyería. Obviamente como ya te platiqué me viene súper bien. Porque pues yo ocupo mucho este material. Y a ti también. Yo sé que te encanta utilizarlo. Pero bueno, ya me voy a callar. Aquí está el paquete. Y vamos a ver el video del día de hoy. Voy a armar mi cúter. Y aquí tenemos el paquete. Ok, este se llama en inglés beef spinner. No sé si hay una traducción específica en español. Girador de cuentas de muestratillas. ¡Sarrín! Parece que lo abrieron en la aduana. Y la presentación que venga así es una historia larga. A ti no creo que se te presente así. Fue más como mi culpa. Me lo tuvieron que enviar directamente de China por algunas situaciones. Pero pues al ser la compra directamente en Amazon. Se esperan obviamente unas presentaciones más óptimas. Pero no nos importa con que venga en buenas condiciones. Está más que perfecto. Definitivamente esto fue abierto. Pero esa no es la culpa del vendedor. Yo sé que tiré eso. Pero fue para darle un toque dramático. Yo soy de las personas que reciclan. ¡Uuuh! Vaya, vaya. Yo creo que en esta parte ya te acerco. Yo creo que sí, sí hay algo apropiado. Pero vemos algo así. Cuando abrimos el paquete tenemos esto de seguridad por supuesto. ¡Uy! ¡Qué cosa tan más bella! Es algo sencillo. Pero vaya qué bonito es. Viene esta parte de aquí, su tapa. La base que... ¡Uy! Esto pesa. Que por lo que me imagino se ha de meter así. Y lo haces girar de esta manera. ¡Au guau! No deja de girar. Pero bueno, esa es la idea. Y lo último que vemos por aquí es la aguja. Que esta parte es de suma importancia. Porque así es como se van colocando las chaquiras en el hilo. No soy experta todavía en este mecanismo. Pero supongo que por aquí entra. Y por aquí introduces el hilo. Pero eso es algo que vamos a ver en un momento. Y pues ya. Es algo muy sencillo. Aquí atrás están las instrucciones. Y vamos a probarlo. Debo de mencionar que estoy muy emocionada. Porque si es que no tengo collares en todos los colores. O por ejemplo, en el video que enseño cómo hacer los anillos con frutas de cerezas, animalitos o etc. Yo menciono que puedes hacer el collar. Pero si no lo había hecho. La verdad sí me dio un poco de flojera pensar que tenía que poner cuenta sobre cuenta sobre cuenta. Y entonces pues por eso no lo he hecho. Y por cierto, si tú eres de estas personas que tienes negocio. Esto sería una salvación. Porque son pasos que te ahorrarías. Y que valen oro. Ok, estoy preparada. Primero, aquí tengo dos hilos. No estoy segura de que vaya a funcionar este elástico que tengo. Es de 8 milímetros. Por si es que tienes la duda. Y es uno como muy genérico. No es tan grueso. Pero también no es como que el más delgado que te puedas encontrar. Y por si no funciona. Tengo este hilo de nylon. O sea, del que no estira. De 35 milímetros. Este lo puedes encontrar en Fantasías Miguel. Este en Tienda Parisina. Si eres de México. Y pues voy a ocupar esta chaquira que tengo aquí. Y como puedes ver está sellado aquí esta aguja. Y creo que son dos, me parece. Creo que sí. Son dos agujas. Vamos a guardar esta. Y en sí no viene una hoja con instructivos. Pero en la misma caja viene impresa a color las imágenes en inglés. Pero pues es muy básico. Y lo que vemos es de que primero necesitamos vaciar con las cuentas aquí. Vamos a intentar con varios tamaños de chaquira. Esta es de la más pequeña. Empezar como con un poquito. Bueno, un poco más. Lo siguiente que dice que tenemos que hacer es tomar esta parte de la aguja y meter el elástico. En esta parte tiene una abertura. Ahí está. Y después cierro. Lo siguiente sería tomar la aguja y ponerla en una posición en la que pudiera entrar las cuentas. Y según esto ya tendría que... ¡Wow! ¡Está funcionando! ¡Qué emoción! Sí, fíjate que yo siempre he querido de estas pulseras que son de muchísimas chaquiras, de muchas cuentas. Pero siempre me ha dado flojera hacerlo. Y creo que hoy será el día que sí me haré una de esas pulseras. Lo único malo que veo es que sí, en efecto, este elástico es muy ancho. Entonces no podría ocuparlo. Esto lo podemos solucionar, sí, cambiando el ancho del hilo por uno más delgado. O también usando lo que sería chaquirón. En este caso, pues, yo sí quiero ocupar estas cuentas en color negro. Entonces voy a cambiar el hilo por uno más delgado. Y simplemente se mete así. ¡Wow! Sí se está logrando. Y como ves, aquí ya está en el hilo. Y pues vamos a continuar. La verdad es que no me he tardado nada y ve todas las cuentas que ya tengo en el hilo. Sí me hubiera tardado mucho más con este tamañito si lo hubiera hecho totalmente de mano. Pero también debo de decirte que sí es un poco truculento la parte de pasarlo al hilo. Porque, pues, al ser una cuenta tan diminuta, sí tiene un poco de problema. Creo que sí será mejor con el chaquirón más grande, más fácil. Pero eso es algo que vamos a investigar después. Ahorita voy a acabar mi pulsera en color negro. Hay veces que hay unas chaqueras que causan un poco de problema. Porque estas están muy, este, pues, no regulares, pues. Ya que no es chaquera calibrada. Pero, pues, nada más quitas el problema. Y seguimos. En estas pausitas le voy a poder poner cuentas en color negro. Como este Jingle Jam. O estas nuevas que son de Aliexpress. De cuadritos. O también tengo estrellas negras, me parece. Puede estar divertido. Y continuamos con este aparatito. Ok, ya tengo esta tira de cuentas todo suficientemente larga. Voy a medirla para que tengas la referencia. Por si es que tú quieres hacer una exactamente igual que yo. 90 centímetros. Casi un metro de chaquera. La verdad es que me hubiera dado mucha flojera. Hacerlo a mano. La verdad no me tardé mucho. Si se ve un poquito más oscuro es porque fui a comer. Me di un break. Pero, pues, a lo mucho me tardé como unos 20 minutos. Tal vez menos. Y lo que sigue será cerrarla. Lo puedes ocupar para lo que quieras. Podemos envolverlo varias veces en la mano. Para que sea un brazalete. Que parezca que sean varias pulseritas. También lo podemos usar como collar largo. O darle vueltas para que parezcan varios collares también. O de una menor medida también podemos utilizarlo como sujetador de cubrebocas. O también de gafas. Pero, ¿qué te parece si lo cerramos? Y para cerrar los extremos vamos a ocupar grapas. Pero acuérdate que también puedes hacer un nudo. Y asegurarlo con pegamento extra fuerte. Para que no se te vaya a deshacer después. Y de todos modos, aunque uses grapas. Yo también te recomiendo siempre de usar pegamento extra fuerte en las puntas. Para que no se deshaga después. También ocuparé aros y de estos ganchitos. Si van a ser sujetador de cubrebocas o de gafas. Los dos deberán de hacer de este gancho tipo langosta. Pero como en este caso va a ser una pulsera o un collar. Solamente será de un lado. Pero bueno, tomamos una grapa. Metemos la grapa. Después el aro. Regresamos el hilo por la grapa. Juntamos lo que más podamos al aro. Y apretamos la grapa. Usamos nuestro pegamento de preferencia. Cortamos excesos. Recorremos todas las cuentas para hacerlo del otro lado. Y hacemos exactamente lo mismo de la grapa y del aro. Solamente que en esta ocasión ya metí el ganchito en el aro. Y pues no queda más que juntar las dos puntas de esta forma. Y se puede usar de la forma que tú quieras. Ah, y de hecho te recomiendo que le pongas una cadena para que te sirva de extensor. Y así puedas acomodar tu pulsera o collar bien de la manera que tú quieras. Y así es como se ve puesta. Este es un estilo diferente a lo que ya habíamos hecho. Un poquito más oscuro. Y además le puede servir tanto una versión más femenina o masculina. Depende de lo que tú quieras usar. Digo porque siempre me piden cosas para hacer a sus novios o a sus papás. Un chico podría usar cualquiera de las cosas que he hecho. Pero si llegan a estar más cómodos con este tipo de estilo. Ya sabrías qué hacer. Pero ¿qué te parece si hacemos algo más nuestro estilo? Para esto y según dice nuestro instructivo. Lo único que tenemos que hacer para cambiar las cuentas de aquí. Es ponerle la tapa. Y con cuidado tomarlo. Y regresar las cuentas a su lugar. Sí, fue bastante sencillo. Para esto voy a poner una mezcla de Shakira transparente. También esta plata que llevo guardando desde hace mucho tiempo. Junto a la transparente en el momento justo que lo necesitará. Y pues yo creo que este es el momento. Si no es ahora cuando. Y hablando de haber estado guardando por mucho tiempo. Tengo esta combinación de Shakira pastel con perlitas. Y pues es el momento de combinar. Y es bueno porque vamos a poder mezclar entre tamaños de cuentas. No solamente entre colores. Vamos a mezclar un poquito. Hipnotizante. Y por supuesto entre las cuentas que llevaremos en intermedio. Serán estas las de siempre. Que encuentras en el video de toda mi colección. Insumos para hacer bisutería. Pero pues te adelanto que todo es de Aliexpress. Igualmente que la Shakira. Y entre estos experimentos con los avalorios o Shakiras. También podríamos hacerlo con los hilos. Por ejemplo si intentáramos con un hilo que sea como con los que se cosen normalmente. O del hilo chino. Que también es para hacer pulsera. Podría ser ese. Pero yo no tengo de ese. Y la verdad del hilo normal con el que se cose. Que si los botones y así. No creo que sea el indicado. Porque no es suficientemente grueso. Pero pues se podría usar doble. No sé. Depende de lo que tú quieras. También he visto que ocupan otro tipo de hilo. Que es tipo con el que pescan. El chiste es experimentar hasta que encuentres su favorito. Con el que más te acomodes. Pero bueno. Ya estoy lista. Ya inserté el hilo en la aguja. Y vamos a dar vueltas. Si agarra la chaquira grande. Esto es lo primero que vemos en el hilo. Ahora pues vamos a dar la vuelta. Y ya en el hilo ponemos la cuenta extra. Disculpa si no lo hago en cámara. Eso de meter la parte de las cuentas. Que pasan por la hoja por el hilo. Pero pues me debo de concentrar mucho. Y además no me ayuda a mi ceguera. Entonces me lo acerco mucho a los ojos. Para poder ver lo que estoy haciendo. No es difícil. Pero hay que tener precaución. Para que no salgan volando las cuentas. Y pues igual que con la pulsera. Vamos a seguir y seguir y seguir. Y pues la verdad es que sí está divertido. No te lo voy a negar. Y aquí ya lo tengo listo. Con las terminaciones ya hechas. Y quedaría algo así. De nuevo lo podemos ocupar algo así de largo. Tanto como collar como pulsera. Como sujetador de cubrebocas. Para lentes. Para lo que tú quieras. Y en este caso yo le voy a poner este cosito que cuelga. Por aquí abajo en los comentarios como es que le conoces tú. Pero va a ser muy simple lo que voy a hacer. Voy a tomar este aro. Lo abrimos. Y meto este colquijito. Por eso es que como quiero usar esto como pulsera. Se lo agregué. Pero pues al final si lo quieres usar como collar. No te molestará. Y son fáciles de conseguir. O también las puedes hacer con hilo. Haces vueltas y luego cortas por abajo. Bueno si es importante checar que si quieres tú como pulsera que quede de la medida que tú quieras. Voy a sostener aquí esta parte. Voy a dar varias vueltas. Y cerramos. Esta medida para mí es la indicada. Pero mientras que lo vayas haciendo es mejor que calcules. Y nada más metemos el dedo para ajustar aquí. Y listo. Ya quedó una pulsera. Este resultado me encantó. Sin duda estos colores son más mi estilo. Y yo no soy mucho de traer pulseras. Pero esta en particular creo que me encantó. Y sí la voy a traer. Y ahora esto que tengo aquí es en su mayoría cuentas grandes. Podemos encontrar tanto chaquirón como estas perlitas de aquí. Pero no quise dejar sin la chaquira pequeña. Estos toques bronces son esas. Y también me parece que estas azules que se asoman son de ese tamaño. Entonces pues ahora no pienso agregarle muchas cosas más que lo que más combine. Como por ejemplo esta estrella. Pero ya veremos tras la marcha qué es lo que sale. Esta es la última que vamos a combinar tamaños. Y la más mezclada a ver cómo nos va. Igual que con las anteriores aquí tengo esta. Solamente que este lo hice más largo. Para que también pudiera funcionar como te había contado de collar. Y pudiera dar otra vuelta más para que fueran tres en lugar de solo dos. Y esta sí le combina un poquito más los colores. Al anterior solo las cuentas grandes las agregué en amarillo. Como puedes ver aquí. Y esta sí le agregué por ejemplo esta de mi signo zodiacal. Esta cuenta es de Aliexpress por si tienes duda. Bueno al final todas las grandes. Y está llena de estrellas. También tiene un ojo turco. Este modelo sin duda es mi favorito. Me encantó demasiado. Y por lo mismo yo creo que le voy a agregar este de aquí. Que todavía es más grande. Este por si tienes dudas lo puedes encontrar en cualquier lado. Pero esta era de un llavero que compré en Walmart. Y pues sí como te lo imaginas. Solo vamos a abrir este aro. Metemos. Y listo. Y un hilo con chiqueras así de largo. Podría servirte también para un cinturón por ejemplo. Y por cierto algo que te tengo que decir sobre esta ya última experiencia. Este experimento. Es de que sin duda me costó menos trabajo que el anterior. Porque las chiqueras transparentes eran más pequeñas. Y sí este fue mucho más fácil. Tanto que lo hice demasiado largo. Un metro veinte. Y así es como se ve toda junta. La verdad me encantó. Es mi forma favorita yo creo que de usarla. Pero bueno. Ahora vamos a hacer un último experimento con esto de aquí. Que la verdad lo pusimos mucho a prueba. Y por ahora tiene solamente muy buenas opiniones. Una reseña muy optimista. Pero vamos a ver qué otra cosa. Para este otro experimento voy a usar solamente chiquirón. Del grande. Para ver cómo se comporta. Porque tengo la impresión que agarra mejor la chiquira. O sea la más pequeña. Y quiero ver qué pasa si solamente ocupo. Digamos el protocolo. Vamos a mezclar primero. Y así quedó justamente como lo pensaba. Fue mucho más fácil. El hecho de que sea tan grande la chiquira. Me permitió que inclusive aquí en la punta de la hoja. Pudiera doblar el hilo. Y meterlo con los dos juntos. Y pues ahora voy a cerrar el collar. Y también le voy a poner este dije de una florecita. Y listo. Y así quedó. Y lo prometido es deuda. Por último vamos a hacer collares con diseño. Si quieres saber de qué es lo que hablo. Porque no has visto el video de anillos con chiquira. El segundo que hice. Ahí podemos encontrar todos los diseños básicos. Para hacer todas las frutas. Que si cerezas, mandarinas, manzanas, uvas. Que es el que vamos a hacer ahorita. Abejas. Podemos hacer collares de abejas. Y voy a usar esta chiquira en color verde menta. Ya que tengo una cierta cantidad para iniciar el collar de chiquira en el hilo. Voy a usar un chiquirón en verde oscuro para el tallo de la uva. Sé que en el video uso dos. Pero aquí prefiero usar solamente uno. Y después voy a usar tres chiquirones en color morado. Para las uvas. Por ejemplo, en la cereza solamente son dos rojas. Depende de la fruta. Ahora voy a tomar la punta del hilo. Y la voy a pasar por la chiquira en color verde. Dando una vuelta. O sea que va a ir la punta hacia la dirección a la que íbamos. No al contrario. De esta forma. Y tiramos. Y ya tenemos una uva. Y ahora sí voy a hacer esto por todo el collar. Voy a intentar que sea más o menos la misma separación entre las uvas. Y vamos a hacerlo una y otra vez hasta que terminemos. Y así es como quedó el resultado final. Te repito que este no fue un tutorial. Pero si es que quieres un tutorial más detallado. De collares de chiquira. Déjamelo saber. El fin de este video fue probar el aparatito en sí. Y pues ¿qué te puedo decir? Me encantó. No puedo decir más. Que pues me va a solucionar. Me va a ahorrar muchísimo tiempo. Y te lo recomiendo. Como te dije. Si es que tú tienes un negocio. Pues nada. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y ya. Sin más. Te quiero muchísimo. Y ya no tengo nada más que decir. Bye. Bye. Bye.